bueno en el siguiente vídeo conseguimos pasar a la siguiente ronda de juego vamos contra el real madrid en estrella que es la leche que juega muy bien al fútbol no es por nada madrile madridistas el madrid es buen equipo y jugando con la máquina aún los mejor y vamos al tema hay mucho cuidado con benzema hay que nerviosos estoy cuánto tiempo hacía que no llegaba a esta fase a esta fase a esta a esta a esta fase saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen en la retransmisión carlos martínez y junto a mí en el puesto de comentarista julio maldonado maldini muchas gracias carlos saludos cordiales seguro que la emoción del estadio llega a todos los rincones del planeta fútbol por si no se han enterado el partido ha comenzado julio ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido hombre si está cristiano ronaldo esas preguntas sobran cuando está cristiano es que se te van los ojos a él desde luego para mí en lo suyo es el mejor del mundo es potente es un auténtico atleta le pega fenomenal a la pelota de cabezas espectacular estoy seguro de que hoy cristiano ronaldo nos va a dar un accidente si cuando está él es difícil mirar a otro seguro que nos regala todo un espectáculo marco asensio la pone en la zona de peligro cristiano ronaldo modric marco asensio decide jugar por la izquierda eleva el balón con gran clase martelo parece que se ha pasado un poco de frenada en ese envío balón arriba pierde el duelo físico tenían superioridad numérica pero aún así no lo han aprovechado intenta superar la defensa por bajo estamos viendo como ambos laterales se incorporan al ataque y cuál es la justificación táctica bueno es una treta realmente para mantener a los jugadores de banda del rival a raya yo creo que es lo que pretenden cuanto más los obliguen a encerrarse en su campo mayor control tendrán su contacto lógicamente ha cortado el envío intenta colar ese balón cristiano ronaldo ruido quiere jugarla rápido hacia adelante recuperan la pelota a ver que se inventa ahora pase a la banda izquierda busca una fisura en la línea defensiva sandro decide jugar por la izquierda se prepara para el disparo busca destino ahí va el que llega la ocasión oh chicos que ha pasado la otra pasa realmente fuerte de arriba trata de colarla entre la defensa sandro la recupera la diri menudo disparo madrid lukas vázquez la controla benzema la controla benzema por ahora ningún equipo ha conseguido meter la pelotita donde debe en la red busca los hombres de delante siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para retipirse modric examina las opciones y abre la banda la recibe cristiano ronaldo la intenta deslutar a través de la defensa prueba el pase al hueco con toda la intención balón para arriba cristiano ronaldo marco asensio toca hacia la banda recibe marco asensio cristiano ronaldo pelotazo en largo hacia delante buen contraataque camina tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba pase al lado de tierra a ver si consiguen dominar el juego de alguna forma intenta con prueba el disparo será el primer saque de esquina despeja como puede tiene que probar algo distinto para llegar arriba juega hacia la banda marco asensio marco asensio los vestuarios hay que ordenar tácticas y ideas hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol barcelona entra en el túnel de vestuarios sin hallar la red del rival no hemos visto movimiento en el marcador y los dos equipos saldrán a la segunda parte tal y como comenzó el partido no se preocupen si acaban de volver del descanso solo se han perdido los momentos de la segunda mitad ahora tenía que ser el chulito de Bale chulo de Bale chulo de Bale siempre siempre perdonad madridistas perdonad pues no era Cristiano Ronaldo la finalización ha sido de verdad exquisita miren que calidad es pero a ver que el portero salió y le puso la plata con sutileza por arriba las vaselinas son para los valientes pero cuando salen bien son geniales esto es lo que se llama ir y besar el santo bueno vaya forma de presentarse en el campo el partido prosigue con el 1-0 bueno ya van 1-0 y en mi opinión te digo una cosa algunos jugadores todavía no han salido ni del vestuario no han salido ni del vestuario supera la defensa por alto fíjate en como la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros por eso los están marcando con una cierta distancia si claro si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido así que creo que hacen muy bien pero muy bien en ser prudentes y ahora que la intenta deslizar a través de la defensa modric la manda arriba la controla cristiano ronaldo cristiano ronaldo oh este va a necesitar guardaespaldas es un jugador que vive de liderar el ataque es un líder en el ataque lógicamente siempre es sinónimo de peligro tanto si busca apoyos o resolver por su cuenta eso es saque lateral allá va el centro van a tener que insistir en ese tipo de jugada justo no le queda otra que apretar eso es que bien la ha peleado se ha quedado con la pelota el cuero a la banda esa acción peligrosa acaba en falta muy cerca del área muy cerca pues habrá equivocado de si cree que es el campo el medio del campo el área ahí tenemos la sustitución sandro estaba jugando con fuego la verdad así que el cambio me parece sensato y le va a venir bastante bien al equipo seguro Benzema vaya eso si que no se ve todos los días ¿por qué he hecho eso? ¿para qué? ¿para qué? Cristiano Ronaldo prueba el pase al hueco con toda la intención prueba el disparo buena intervención del guardameta es increíble que haya conseguido llegar increíble parecía un gol cantado ha bajado muy bien a defender bueno este jugador tiene dos cosas buenas primera capacidad de sacrificio y además voluntad para ayudar al equipo a defender suele pasarse por alto este tipo de cualidades pero son importantísimas corre con el balón por la derecha veamos lo que hace con él tiene que probar algo distinto para llegar arriba intenta colar ese balón Modric tus impresiones hasta ahora Julio si continúan buscando la meta rival como hasta ahora tal vez tal vez puedan sacar algo positivo de este choque y busca jugar con la línea de ataque está avanzando pero no parece tenerlo claro ahora hay una cosa clara la defensa está mucho mejor organizada ya Biglia no ha tenido suerte con esa pelota en profundidad vio el pase que además era muy claro pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada siguen buscando otro gol que sentencia el partido Rucabina la manda hacia adelante Bale la defensa debe replegarse Marcelo ese descuido les puede costar caro balón en la banda busca una fisura en la línea defensiva está en el área prueba suerte muy bien Madrid bien ganado suele pasar a veces en este nivel no me lo creo chicos chicas tú ves golazo para la pórroga ni me lo creo creía que estaba perdido creía que había perdido un robo de balones gol entramos en el tramo final del partido con el marcador de nuevo igualado pero nada que descuidarse el árbitro pita el final del tiempo reglamentado pero aún nos queda la prórroga en realidad no sé cómo se lo van a tomar los entrenadores porque los dos equipos han estado muy poco valientes el partido terminó con empate ya que ninguno de los dos equipos pudo tomar ventaja en el marcador así que directos a la prórroga cuidado me da miedo creía que el partido estaba ya decidido y de repente llegó el empate en una brillante acción ahora están crecidos y la tensión en el estadio va en aumento pase a la banda izquierda va a marcar no pues llega la ocasión la controla cristiano ronaldo cristiano ronaldo qué buen controla benzemar wow 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 oh yeah out out no quiero que me pongáis a qué ha pasado pues se ve algo raro no sé y no sé no sé no sé y no sé Modric. Retrasan el balón y vuelven a empezar. ¿Y ahora qué? ¡Cristiano Ronaldo! Un gol quizás hubiera despertado al público. Modric. Intenta conectar con los hombres de arriba. Balón por esa banda. Balón para arriba. Cristiano Ronaldo abre el campo. Isco busca el pase en profundidad. No ha podido conectar con Benzema. Está causando estragos por la banda izquierda. Y así concluye la primera parte del tiempo añadido. ¿Es posible que esta historia nos ofrezca algún final inesperado? Creo que tenemos por delante 15 minutos súper emocionantes. Ya se ha retomado el juego en el campo. Vaya, han marcado los dos equipos. Y aunque no tenemos un ganador todavía, el partido ha sido bastante entretenido. Puede que no falten las ocasiones en estos últimos 15 minutos. Pero vamos a ver si alguien es capaz de aprovecharlas. ¡No! Trata de colarla entre la defensa. ¡Qué buen balón adelante! Nacho Fernández. No dudó en interceptar. Modric. Isco. Cristiano Ronaldo decide jugar por la izquierda. La juegan por la banda. Balón largo por el centro. Lanzamiento de falta para Barcelona. Intenta la juega y buscar el disparo. ¡Alejado! Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Cristiano Ronaldo. Supera a la defensa por... ¡Le pega duro! ¡Hala, venga! Muy bien, madrilistas. Vuestro Benzema. Ahora sí que lo hemos terminado. Se ponen por delante. Fue bonito hasta que duró, pero llegó... Un completo desastre, de verdad. El que siempre vence. Un pase falló innecesariamente. Les ha fallado la concentración. Con todo respeto a madrilistas. Quizás este gol haya sido el definitivo. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Consigue imponer su físico. ¡Y dispara! ¡Va por el rechace! ¡Demasiado lejos! Bueno, uff. No esperaba llegar hasta aquí tan lejos. Eso es la verdad. Benzema. Pero Cristiano Ronaldo no ha hecho mucho. ¡Hala! Muy bien. Ok. A los madrilistas. Me ha ganado. Es uno de esos días en que es difícil explicarse por qué se va uno con las manos vacías. Hoy la...